Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones de lo que se viene para los siguientes eventos Y también unas cuantas promociones No hay absolutamente nada de sexal Así que para todos los que tenían esperanzas de que saliera algo de eso Como yo, no se emociona Esperemos que para el siguiente mantenimiento La verdad es que ya estamos esperando nada más que salga cualquier detallito de eso Vale, entonces comencemos con lo que tenemos ahorita Lo primero es lo del festival de duelos de Leo y Luna Para los que ya quieran saber cuáles son los equipos que van a poder elegir Después del que tenemos actualmente que es el de demonios Después vamos a tener lo que son hadas Con el curibón y no me acuerdo como se llama el otro wey Y luego lo que son bestias aladas Con los Black Wings y el pollo sónico Ojo, no necesariamente va a ser en este orden Puede ser que primero sean las bestias aladas y luego las hadas Pero bueno, ya con esto se dan una idea Ya con esto pueden empezar a elegir Si quieren vayan diciendo que es lo que van a elegir ustedes en los comentarios Luego de eso tenemos que han añadido este título Me imagino que es para cuando entremos a la del PvP Podemos ver esto de clasificación de popularidad No estoy muy seguro de que vaya a ser esto Es posible que simplemente sea para las cartas más populares Aunque no creo ya tienen sección aparte Aquí se me daría raro porque dice clasificación de popularidad Deberían de poner cartas populares y ya Entonces en mi opinión creo que esto es para la votación De quién va a ser el campeón mundial Y aquí si quieres ver quiénes han sido los más votados Me imagino que te va a aparecer en una lista por más votado hacia menos votado Me imagino yo Y es que aún no hemos tenido absolutamente nada de la campaña de predicción del campeón Entonces como ahorita también pusieron varias cosas para el gran torneo Le están dando tanto íconos como tableros y fundas a los participantes A los 16 mejores que van a participar en las finales Por eso es que me imagino que esto es para lo del gran torneo que hace Y supondría yo que es para las votaciones Pero bueno, esperemos a ver cuándo sale Esperemos a ver qué onda Luego tenemos que ya han añadido todo acerca del siguiente evento Después de lo de Leo y Luna viene el castillo Dede Esta vez el subtítulo en lugar de ser emergencia es asalto Eso quiere decir que vamos avanzando un poco Y bueno, al igual que la otra vez Van a abrir las plantas poco a poco La última vez, las últimas plantas Venían como monstruos al Brun Y al otro wey de los Dark World Del mundo oscuro Pero esta vez los han cambiado Creo que ellos van a empezar a aparecer desde antes Y los que van a aparecer en las últimas plantas Van a ser el Vampire Lord Y la otra vampira que no me acuerdo como se llama Y bueno, la primera imagen nada más es de los bosses Cada 10 plantas nos enfrentamos a los jefes Entonces esto simplemente es una explicación de lo que es De ahí en fuera lo único destacable Es que Yuvel también va a ser otro enemigo Muy posiblemente Yuvel nada más la veamos en las plantas secretas Las plantas que tenemos que desafiar Me imagino que va a ser al igual que la última vez Si ganamos en las plantas de los jefes Las plantas doradas En 10 turnos o menos Vas a poder desbloquear estos desafíos El problema es que si es como la otra vez De que empieza el mono con uno de sus monstruos Yuvel va a estar muy difícil Si saca alguna de sus otras formas Pero bueno, habrá que esperar a ver Y por último tenemos que nuevos IDs han sido añadidos Dos IDs de Bundle Eso quiere decir paquetes Y ambos paquetes si se dan cuenta Dice lo de UR Así que ambos van a tener cartas UR Y lo bueno es que ya tenemos la imagen de uno de ellos Para confirmar Y es de el agujero de trampa exclusa El ID 008 es para este Ya está programado para que salga en estos días Creo que va a salir como en una semana O 10 días a partir de ahora Así que para los interesados Que saben, les garantizan una copia De el agujero de trampa exclusa Por si les hace falta También les dan un tapete de la exclusa Y aparte 10 sobres de la última caja Si no les interesa la última caja Se pueden esperar a que salga una nueva caja Y si les interesa Ahora sí, compran esta promoción Y les dan 10 sobres de ella Y el otro, el ID 009 Sabemos que es exactamente lo mismo Nada más que con otra carta Ya que si leen lo que dicen ambas Dice que es por 10 sobres Más una UR Y luego está entre paréntesis Bueno, entre brackets más bien El nombre de la carta Por 1 Y luego lo que es el tablero Y que nada más se puede comprar una sola vez Entonces, ¿Cuál es esta otra carta UR Que luego va a salir? Drowning Mirror Force Fuerza de espejo ahogante Otra carta buena No tan super útil como la exclusa Pero aún así, muy buena carta La verdad no siento que se vaya a vender mucho Pero está bien que la tengamos como opción Ojo, esta no va a salir junto con la exclusa Esta aún ni siquiera tiene banner Entonces, quién sabe hasta cuándo va a salir Pero bueno, por lo menos ya podemos esperar Que la siguiente oferta Sea con esta carta Así que para los que estén interesados en esta carta Y que no quieran gastar sus gemas Pero que si quieran invertirle un poquito de dinero Ya van a saber que tienen la opción de conseguir esta carta después ¿Listo? Esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento Yo sé, no fueron muchas No son muy emocionantes Pero bueno, hay que esperar a ver Cuando sacan ahora sí las filtraciones del mundo de sexal Lo que sí es, por lo menos Durante dos semanas no vamos a tener nada de mantenimiento Ya que ya pusieron los dos eventos principales de ahorita Que son el carnaval de duelos Y el castillo de D Pero bueno, ahora sí me despido Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si habrán hecho Y nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal!